Pero bienvenido a casa, qué expectativa, estábamos todos con el corazón en la boca. ¿Dónde está? ¿Va a fumar, doctor? No, por favor. Yo elegí algunas, una secuencia de cosas para hablar del corazón. No se puede hablar de toda la cardiología. Claro, no. En una... De una. Pero vamos a ver, vamos a empezar por el principio. Lo primero que tenemos es, mientras nos van arribando nuestro... ¿El corazón dónde está? Ahí lo tiene Dani. El corazón es uno solo y lo tenemos que cuidar. Acá hay uno, mire. No tenés nada vos. ¿Cómo no tengo nada, querido? Acá está. Vamos a ver, del corazón, acá tenemos el corazón. Y acá, presten atención. Vos ahí lo que tenés, el corazón son cuatro cavidades. No, cuatro pequeñas cavidades que están comunicadas entre sí y además reciben la sangre y mandan la sangre para afuera. Fíjate, acá tenemos cuatro focos. Sí. ¿Qué quiere decir foco? El foco es donde uno oculta, donde te pone el estetóscopo. Ajá. Y te oculta cuál es el lugar de cada una de las cuatro válvulas. Vos tenés cuatro válvulas del corazón. Una para pasar de la aurícula, fíjate, acá están. Ajá. Acá tenés los dos. Para arriba, ¿no? Ahí arriba. Acá, mirá. Acá arriba. De arriba a lo tanto más. Ahí está, perfecto. Acá tenés las dos aurículas y acá tenés los dos ventrículos. Las válvulas pasan de la aurícula al ventrículo y después entran a la aurícula, la sangre venosa, y se va por el ventrículo para el lugar que tiene que ir. O sea, mire la sangre que ya usó el cuerpo. Ajá. Llega al corazón. El corazón la manda a los pulmones. Sí. En los pulmones se oxigera. Se borifica. Vuelve al corazón y de ahí se bombea para todo el resto del cuerpo. Este es un mecanismo que funciona. Ahora, poné de 70 veces por minuto, 60 minutos por hora, 24 horas por día, 365 días por año. Y que no para. Más los bisiestos. No para hasta que para. Y que no para. Creo que acá en esta está todavía mejor. Bueno, mientras vos la abrís, yo sigo buscando. Eso es absolutamente automático desde el momento de nuestro nacimiento. Eso es automático. Acá está. Acá se ve un poco mejor. Sí. Ah, de antes. Tiene razón, Barbie. Desde antes de nuestro nacimiento. No, desde antes de nuestro nacimiento. Yo me acuerdo que yo cuando escuché el sonido de Emilio hace poco, pero antes no se escuchó. Eso le iba a decir. Yo tengo un registro de los más lindos que tengo cuando estaba embarazada que te ponen el aparato y escuchás el latido de un bebé, pero es como un caballo galopando. Es impresionante. Es impresionante. No, va 120, 130. Es tremendo. Y además ahora encima te regalan un muñequito que vos lo tocás y repusas el sonido. Una maravilla. Lo debería haber traído el de Emilio. ¿Cómo no se me ocurre? La próxima. Bueno, entonces ahí lo escuchás, pero decís, pero ¿cómo puede ser tan chiquita que suene con semejante fuerza? Bueno, como siempre digo, si lo cuidás te va a durar toda la vida. Y si no lo cuidás, también te va a durar toda la vida, pero solamente que... Pero averiado. Estar adjudicado, averiado, tal cual. O menos tiempo, porque la vas a usar menos. Entonces vos tenés esto. En condiciones normales, fíjate que esto que está acá, que acá se ve perfecto. Aquí para arriba, acá se ve. Esto es una válvula cardíaca. Por acá pasa la sangre para ir de la aurícula al ventrículo. En un sentido. En un sentido. Si cuando pasa, cuando el corazón bombea, así se abre. Si se abre poco, que hay una estrechez, ahí se escucha un sonido. Vamos a ver si tenemos por acá ahí... Porque tenemos una producción de Marius que tenemos sonido de soplos. Ahí está. Es de sonido normal. Es del clásico, digamos. Es que estamos ahora, supuestamente. Es clásico de todo el cotidiano. Ahí estoy trotando. Ahí hay un soplito. ¿Y ahora? ¿Otro? Hay uno que tiene un soplo que se escucha más fuerte. Esto es un tambor. Africano. Pero acá hay un día. Africano. Acá hay un día. Acá hay un día. Hoy en día, te digo, cuando yo me recibí, era un arte, el arte de la auscultación. Hoy en día, te mandan a hacer un ecocardiograma, te van a hacer unos estrés que te lo ven casi dibujado, fibra por fibra. El asunto es que cuando pasa la sangre por esta válvula, si está chiquita, hace como un soplo. Pero después, y cuando tiene que cerrarse para que no vuelva la sangre, si es insuficiente, hace otro soplo. O sea, el momento en el que aparece el soplo, vos sabés, si es un soplo sistólico o diastólico. Sístole es cuando se cierra el corazón. Diástole es cuando se relaja. Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, y así todo el tiempo. Entonces, bueno, eso es lo que antes se ocultaba. Acá tenés la otra importante. Son cuatro, las más importantes son la mitral y la tricuspidia. Esas son las dos más importantes. Pero en cada salida hay una... Tienen que funcionar todas perfectas, claro. Tienen que funcionar todas, lo mejor posible. Ahora, hay algunos soplos, por ejemplo, el otro día un compañero mide la ría y me dice, mira, a mi pibe le encontraron un soplo mitral suave, leve. Bueno, eso, hay muchos soplos que tiene que decir el cardiólogo, que son soplos benignos, que no significan nada. Es solamente el cardiólogo el que te puede decir, ese soplo está significando algo o ese soplo es banal. Entonces, el soplo ya tenemos, de lo que se puede sacar en un examen clínico, tenés la presión, tenés la auscultación y tenés los análisis. Ahí con eso, ¿los análisis de cuáles? El colesterol, los triglicéridos, la glucemia. Y ya con esos datos, vos ya tenés un cuadro de lo que hubiera sido, de lo que es la medicina hecha en condiciones de poca tecnología. En las condiciones de la tecnología que hay hoy, bueno, un electrocardiograma, te lo hacen de base, y después el ecocardiograma y todos los otros estudios que son muy finitos. Ahora, ¿cuáles son las señales de alerta que puede dar el corazón? Primero, las enfermedades que más puede tener el corazón son una insuficiencia coronaria. ¿Qué es la insuficiencia coronaria? La insuficiencia coronaria es cuando una de estas arterias, que son las que se ven acá en rojo, sigo volviendo para arriba, ¿no? Sí, sí, se ve bien. Las que se ven en rojo, que son las arterias, y las que se ven en azul, son las venas. Las arterias, cuando se tapan, puede ser por un pequeño coágulo, o porque se fue tapando con el colesterol, que tengo un tridimensional que les voy a mostrar también con el colesterol, cómo se va tapando. Acá, lo que se produce, antes de que se tape completamente, se produce lo que se llama un ángulo o una angina de pecho. Es como si fuera el accidente cerebrovascular transitorio, que yo les hablé muchas veces, que te empieza a dar señales que no se tapó todavía, pero que se está por tapar. Se está por tapar. El corazón también te da señales. Pero esas señales son distintas en el hombre y en la mujer. Y te digo, y esto genera gran cantidad de problemas. ¿Por qué? Porque la mujer lo que está pensando, en general se piensa, que el infarto es algo que cuando se produce, vos, como se describe, es un elefante que te puso las patas sobre el pecho. Es una presión fenomenal. Eso es cierto en muchos casos y eso es cierto en los hombres. Cuando aparece el infarto, en general, en la mujer y en los adultos mayores, lo que ocurre es síntomas que son totalmente distintos. Primero, en el hombre puede dar el dolor de la cara del pecho, puede dar en la espalda, puede dar en los hombros y se puede correr hacia la mandíbula. Yo, no sé si se los conté, pero bueno, tengo autoridad para repetir cosas. El público te renueva también. Año 1962, uno de mis primeros pacientes, era mecánico. Y entonces me dice, doctor, yo trabajo acá, trabajar en el pozo. Exacto. Y cuando me pongo a trabajar, me hizo la posición, me pongo así y me viene como una especie de dolor. Y yo dije, bueno, es una cosa de la columna. Y la primera, sí, la lógica. La lógica, la columna. Bueno, se siguió con los exámenes, creo que vio a un cardiólogo así. El asunto que no era por la postura, era porque se ponía a trabajar. Era una insuficiencia coronaria. Ah, mirá. Entonces, pasaba como que era por la postura. Claro, pero no era. No era por la postura. Ese mismo error se comete cuando es una mujer, porque a mí me pasó, me ha pasado con mi secretaria, que un domingo a la tarde, me llama y me dice, tengo, tengo, ah, no, ella lo que tenía era, me molestan las manos, tengo las dos manos. ¿Las dos manos? Sí, pero ¿qué es lo que se dijo? Como un hormigueo, como un cojilleo. Bueno, puede ser eso, puede ser síntomas digestivos. Sí. Puede ser síntomas digestivos, náuseas. Parece como, bueno, es domingo, comí mucho, algo me cayó mal. Es algo misterioso que te cayó mal. Bueno, yo dije, mirá, partí de una base, que me perdonen los cardiólogos. Cualquier cosa rara que te pase, si vos tenés más de 40 y te pasa de acá para arriba, y es raro que te digan en la guardia que no es nada. Especialmente tenés más de 50, si tenés el colesterol, los glicéridos, o tenés el azúcar ahí en el límite, que te digan en la guardia, mirá, no es nada. Pero no te digas vos, no es nada. No, auto, claro. Y más un domingo, que vos decís, bueno, es domingo, mañana consulto. No, no es así, porque cada minuto cuenta para que vos llegues. ¿Y está bien tu secretaria? Sí, sí, sí. Ah, no, porque... No, no, no. No, finalmente yo no la pude convencer, pero estaba en Yerloquecina, terminó de convencer, y se convenció y fue. Y ahí le hicieron la intervención y le pusieron un estén del cual vamos a hablar ahora. Entonces era un síntoma lo de las manos, o sea que sentía que pesadas eran. Y me hormigueo. Hormigueo, una cosa rara. Mi hijo, sí es raro que te diga un médico. Está bien eso que dijiste, la cintura para arriba. Cuando es más de 40, algo raro te va a dar. Porque puede ser en los hombros, puede ser en la espalda, puede ser acá en la mandíbula, como le pasó a mi mecánico de hace casi 60 años, o puede ser en las manos. O puede ser en una solamente. O incluso a veces se confunde con una situación gastrointestinal. A mi madre le pasó así. Muchas veces. Algo me cayó mal, que es la peor frase que te puede decir. Algo me cayó mal. Me duele la panza, tengo un pesado de estómago. Exactamente. Y tenía una angina que después terminó en un infarto. Exactamente. Y en un óbito. Claro, porque cuando vos... La angina te está avisando. Es igual que cuando yo eres contero del accidente cerebrovascular, que la persona empieza a tener un síntoma o no mueve una mano o pierde la visión de un ojo o está inestable o tiene un mareo. Bueno, ahí te está avisando que hay algo en la circulación que nos llega. Ahora, eso puede pasar. Fíjate que... ¿La puso arriba? Genial. Ahí está, mirá. Ahí está, mirá. Miren cómo se ve. Esta es una arteria normal. Sí. Es una arteria normal. Y ahora vamos viendo qué pasa cuando la arteria se empieza de a poquito... A tapar. A tapar. Ves que acá empieza a aparecer una cosita de grasa. ¿Una pared de grasa? Ahí uno empieza a ver por ahí adentro que eso amarillo que tenés es grasa que se empieza a pegar. Esto es lo que hiciste, ¿te acordás? Hace unos programas con las papas... Que pusiste un tubo de ensayo y pusiste papas fritas y toda la porquería. Exactamente. Esto es cuando realmente... Es muy gráfico. Después de eso a mí me quedó... La sal. La manteca. La ensalada, la manteca. Todo el cócter ese que vos me hiciste hacer. Después viene... Fíjate. Ya acá ya empezó a aparecer la placa y se empezó a tapar. A chicarla. O sea, ahí ya todavía circula. Sí, pero con obstáculo. Pero si la cosa sigue, ahí lo que aparece es un coagulito. Porque las mismas cosas que te tapan la placa, que te tapan la arteria, te hacen más espesa también la sangre. Y al estar más espesa la sangre, hay más posibilidad que si te hagan un coagulito. Y ahí se tapa y ahí es a donde aparece. El asunto es llegar cuando estás por acá. Claro. Ahí está mostrando un caño. Ahora, eso es llevado a las pequeñas coronarias, que son chiquititas, chiquititas. Exactamente. Esto mismo puede ser en la pequeña coronaria. Ahora, hay otro problema. En arterias más chiquitas todavía, que todavía muy bien no se conoce, que es el síndrome de Staketsubo. ¿De quién? El síndrome de Staketsubo es el síndrome del corazón roto. Ahí tengo el síndrome del corazón roto. Es un cuadro que se llama, también se llama cardiopatía por estrés. Cuando el corazón está, el cuerpo está sometido a un gran estrés, una persona está sometida a un gran estrés, ahí lo que ocurre posiblemente por una liberación de adrenalina, los vasos todavía aún más pequeños, como vos decías, más pequeñas que las coronarias, las pequeñas arteriolas, esas se lesionan y aparece un cuadro que puede ser casi el mismo que el del infarto, el síndrome del corazón roto. Puede ser una fractura, puede ser un disgusto, o puede ser un mal de amor, pero no solamente. ¿A ese nivel? Sí, exactamente. Un disgusto. Siempre se asoció el corazón con la sensibilidad, con la emoción. Sí, exactamente. Y tiene que ver, entonces. Tiene que ver con eso. Generalmente se repone, pero a veces no. Este cuadro ha ido aumentando. Por alguna razón que todavía no se conoce, se da 10 veces más en mujeres de más de 54 años que en hombres o en mujeres menores. Uno por más es el argentino que inventó el stent. Ah, el stent. Es un argentino. ¿Y Favaloro desarrolló el sistema del bypass? No, Favaloro desarrolló el bypass. El bypass. Que era el bypass, uno saltea la parte tapada de una arteria. Lo que hizo Palmas fue inventar el stent. Que uno llega a la parte que está tapada, la destapa, la abre. Y lo coloca, ¿qué? El rulerito. Y coloca el rulerito que puede ir. Ahí está. Ahí se está viendo. Sí, que está girando. Como funciona y todo, mirá. Ahí está. Impresionante. Ahí se ve como uno se mete por una arteria del brazo o de la pierna. Acá, inguinal, ¿verdad? Sí. Realmente de la pierna, más me parece. Y se lo ve y ahí, bueno, llega a la cañería y pone el rulero ese que expande. Que expande lo que está bloqueando. Y que es una cosa mágica porque de eso ha contribuido al aumento de la expectativa de vida. Totalmente. Tanto los medicamentos para el corazón, ya sea para la presión o para el colesterol, como los medicamentos anticoagulantes, como el bypass. Pero el bypass y esos dos inventos argentinos han sido realmente revolucionarios. Y han salvado millones de vidas. Sí, no es tan conocido. No es tan conocido. Sí, es cierto. Vaya a saber por... ¿Alguna anécdota con Favaloro o que no haya contado? ¿O este final tan triste que capaz...? No, no. La generosidad que él tenía con los conocimientos y la generosidad que él tenía con sus charlas y con compartir. Todo el tiempo. Daba, daba, daba. Sí. Ese era Favaloro. Por suerte, tuve la oportunidad durante dos o tres años lo pude seguir. Bueno, síntomas. Ya les dije los síntomas de lesimilidad corularia. ¿Cuál es lo de la insuficiencia cardíaca? Insuficiencia cardíaca, que es otro de los problemas que hay, es que se te hinchan los pies. Ah, sí. Empezás a hinchar, empezás a sentir lento, falta de aire, fatiga. Entonces, eso insuficiencia cardíaca. Edema en los tobillos. Edema en los tobillos. Entonces, de eso vamos a hablar algún otro día. Próxima semana. De la insuficiencia cardíaca. En el próximo capítulo. Porque ya dije al principio, no podemos cubrir todo el corazón. Pero bastante hicimos. Hicimos bastante. Ahora, ¿cómo cuidar el corazón? Bueno, métase en la historia de este programa y busque, porque ahí está, ¿cómo comer para el corazón? ¿Cómo tomarse la medicina? Están los últimos videos, tienen que ver con cómo cuidar el corazón. Lo básicamente es alimentación, ejercicio, el cigarrillo, el alcohol. ¿Qué es lo peor para el corazón, Doc? Lo peor. El único, este lo traje yo, ese cigarrillo, ¿no? Lo rompo, porque el otro día rompí uno. Ahí está. Ahí está. ¿De todo, 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 qué es lo peor para el corazón? El cigarrillo. Sin duda. El cigarrillo. Muy bien. De todo, lo peor de todo, es la principal causa de muerte en el mundo. Mirá. Así que recuerde, lo que yo le conté, que si usted cuida su corazón, le va a durar toda la vida. ¡Bravo! Y si no lo cuida... ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Bravo! Providencia, el doctor Alberto Formilló con nosotros. Gran disfrute, gran disfrute. Gracias, chicos. Así que, y aparte la mala sangre, ¿no? Como decían las abuelas, no te hagas mala sangre. La mala sangre, bueno, lo del corazón roto ahí era para ampliar, hacer los tensivos a la mala sangre. La mala sangre. Doctor, un capo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Me voy para la cocina. Muy...